El grupo Chilpancingo Unido, que aglomera por lo menos 10 colonias del centro de la ciudad, se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcatariado de Chilpancingo, Capach. Señalaron que la paramunicipal elevó el costo del servicio a más del 120%, así lo explicó Román Bello Hernández, presidente de la colonia Los Sauces. Esa es la inconformidad, que lo que nos debe cobrar o incrementar de más es el 4.66%. Aquí traigo mi biblioteca, aquí traigo todo lo necesario, la ley de ingresos del año anterior, la ley de ingresos de este año, que no les autoriza incrementar el 100% o más del 100%. Esa es la inconformidad. Algunos pagamos por respeto a la autoridad, porque se supone que todo acto de autoridad es de buena fe. Y no, bueno, a qué bandido estamos poniendo como funcionario. Los manifestantes fueron atendidos por representantes de este organismo, sin embargo, no ofrecieron una respuesta favorable, por lo que los inconformes posteriormente bloquearon el centro de Chilpancingo, algunas de sus calles laterales. RTG Noticias, Felipe Zurita.